Gil Navarro, ¿por qué? Porque él regresa con todo a la televisión. Estará en la novela de Pablo Char, Nancy Duplá. ¿Con qué personaje hará en La Leona? Los escuchamos. Grabando, ¿no? Muy involucrado con Leona. Muy bien, estamos muy contentos con La Leona. La verdad, estamos realmente muy contentos, muy satisfechos. Esta aparente falta de emoción es porque hemos decidido no fanfarronear, estamos muy contentos y esperamos que la gente también lo esté. Paso a paso, ¿no? Gran elenco, gran libro. Por lo menos están cuidando el producto. Sí, sí, es divertirse sobre todo y cuidarnos entre nosotros porque parecen todas frases hechas, pero en realidad es eso. Mantener el interés de alguien que se sienta a las diez y media de la noche frente al televisor después de un día de estar cansado es una tarea enorme y hay que estar muy atentos a eso. Si no te enfocás en lo que estás haciendo, si pensás que el trabajo, tu trabajo es más importante que haya alguien del otro lado de la cámara, hay algo que después se ve. Muy bien por Juan Gil Navarro, el elenco también estarán Miguel Ángel Sola, Esther Górez, Peter Ranzali, Dolores Fonsi y Mónica Antonopoulos, entre muchos otros. Así que se viene con toda la Leona a la pantalla chica. Gracias. Gracias. Gracias.